Como agua de piscina, así es el amor que yo Llego por dentro Y con su voz, cuando te sueño Las muertas es junto a ti Son como el silencio Este amor es como el mundo de aquí Lo que se va a escapar no No cabe mi pie Y para no tenerme vivo aquí cantando A ustedes necesito ese motivo que a ti Que te quito en todo Y cuando ya no pueda más Voy a salir a volar Voy a buscarte Y cuando vengas Tu amor sincero Realiza la luz de nuevo Si se la sabe, da mi diversión Tu amor es como un río que baña el fuego Es como un remolito que va creciendo Tu amor es el perfume que traje el viento Y si te vas a marchar Tu amor es mi cuerpo Mi amor es mi amor